Taylor Jesús Castro Martínez, de 20 años de edad, es el nombre del joven cuyo cuerpo apareció en dos zonas de Punta Arenas el pasado 22 de marzo. El organismo de investigación judicial lo confirmó mediante las huellas dactilares y el registro dental. La cabeza de Taylor fue encontrada dentro de una bolsa negra plástica en un basurero de la Plaza de Deportes de Freicasiano, y el cuerpo estaba flotando en el estero al final de la angostura. Una vez que el oijote realizó el levantamiento del cuerpo y la cabeza, ambos fueron trasladados hasta Medicatura Forense, donde a través de las pruebas realizadas se logró identificarlo. El oijota continúa con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el homicidio. Sin embargo, al parecer Castro contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que no se descarta que pueda tratarse de un posible ajuste de cuentas.